hola niños y niñas qué tal cómo están bienvenidos a reacciones musicales póngase cómodo porque la vamos a pasar muy bien yo sé por qué porque yo sé que a mucha gente le gusta esta banda virus la voz del recordado fer y como ahora pues este en muchas de muchas ocasiones como que te crispa la piel no te llega así bien adentro este señor así es que eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión primero que todo un saludo grande para usted que es nuevo en el canal ojalá que le guste lo que se hace por acá que es reaccionar a canciones que yo conozco no ahora virus virus le ha reaccionado mucho en muchas muchas ocasiones voy a decirle por qué este canal cuenta con más de 1500 vídeos muchos de esos vídeos muchos de esos vídeos son especiales que tienen cuatro o cinco canciones o sea que estamos hablando de por lo menos casi 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 dos mil canciones a las que he reaccionado de canciones que han desaparecido que han sido bloqueadas de repente unas dos mil canciones he reaccionado yo en este canal imposible en este tiempo tan comprimido con tantas canciones en la mente recordar si la hice o no la hice pero lo cierto es que estaba buscando mi archivos no me encontré esta imágenes paganas así es que creo que esa canción de virus aún no la ha reaccionado si la reaccioné pues como les cuento les decía son casi dos mil canciones a las que reaccionado así es que está bueno que uno hay primero que todo a esta edad 70 años acordarme de todo pues yo no como ajo no imágenes paganas virus mister moura recordado música sin pop new way principios de los 80 finales de los 70 es un poco de post-punk eso es lo que se trae virus y lo hace a la perfección rico suena hacia abajo no incluyendo Vengo agotado de cantar en la niebla por la autopista junto al mar Hay gitanos, van celebrando un ritual ignorador Mis propios dioses ya no están Espejismos Un remolino mezclado, los besos y la ausencia Imágenes pa' ganar, se desnudan en sueño En el espejo reflejos viajeros Un apagón sentimental La ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad De este cuerpo mi boca quiere pronunciar En silencio Un remolino mezclado, los besos y la ausencia Imágenes pa' ganar, se desnudan en sueño Un remolino mezclado, los besos y la ausencia Este tema definitivamente tiene algo Voy a caerle mal a mucha gente Pero tiene algo que suena medio sodastéreo para mí Virus, imágenes pa' ganas Realmente no me parece haber escuchado o reaccionado a esta canción Así que espero que no me esté equivocando Qué bonita la voz de Moura definitivamente Una voz como de seda Nada así como grotesca Muy rockera o muy pesada para nadie Dice Alex Sander Dice amo a Virus y a Fede Moura No tengo anteojos Así que no voy a leer comentarios Pero no, esta canción de repente En lo que es la música de Virus Debe ser mi favorita ya Y la voy a escuchar nuevamente Imágenes pa' ganas Me suena como a que en la canción Él está hablando de flashbacks De memorias que él tiene De una relación De las cositas que pasaron por ahí A eso le llama a él las imágenes pa' ganas A esos flashbacks que le llegan de vez en cuando De ese amor que de repente fue muy bueno Y él pues ahí lo está añorando en la canción esta Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Y pues ya vos sabes El rock argentino no es un rock para decir Oh, si se trata de esto Hay que analizarlo y darle vueltas para arriba y para abajo Hasta que lleguemos a una mejor comprensión de la canción ¿Qué es lo que se entiende de imágenes pa' ganas? Ahí está la sección de comentarios pa' que me hable Si no me quieren hablar pues no puedo hacer yo nada